Tiene tantas ganas de creérselo que no se plantea nada más. Pero bueno, ¿que lo tenemos todo? Sí, ya he dicho en el hotel que te tomas la tarde libre. Bien, ¿las flores? Enviadas a nombre de Monse y con nota incluida. Gracias por estar siempre a mi lado, Pablo. Oh, gracias por estar siempre a mi lado. Bonito a la vez que elegante. Y sin ser demasiado empalagoso, diría yo. Exacto. Bueno, he sacado las entradas para el cine. No creo que te guste mucho la película, pero es que es la más romántica que había en cartelera. Vaya tortura. Pero bueno, todo sea por una buena causa, ¿no? ¿El restaurante? Reservado. Su favorito. Espero que por lo menos disfrutes de la cena. Sí, a ver si me atraganto. No sé, no sé, cariño. Estoy un poco nervioso. Bueno, tú no te preocupes, ¿eh? Relájate. Y no te precipites. No sé, espera a decírselo a los postres. O no, no. Mejor después ya, cuando lleguéis a casa, tranquilamente. Va a ser lo mejor. Ay, el sobre. Oye, ¿tú crees que va a funcionar? No se lo tomará mal. Pues no lo sé, Pablo. Con Monse todo es posible. Depende mucho de ti. De cómo se lo expliques. Ey, pero no te preocupes. Que seguro que funciona. Va a aceptar. Sí. Bueno, pues ahora ya las cartas están echadas. Lo único que falta es que esta noche se pongan los resultados. No sé por qué hago esto, la verdad. Debería estar buscando trabajo por todos los hoteles. Que no, mujer, que yo no creo que te vayan a despedir después de haber recuperado el cuaderno. No, yo no estaría tan segura. Bueno, a ver. ¿Y qué se siente? Estando en la calle. No, boba. ¿Que qué se siente cuando un hombre hace algo así por ti? Bueno, cuando Julián nos contó que se había tirado todo el día buscando la libreta esa por toda la planta de reciclaje, yo me quedé muerta. Yo también. No me lo esperaba. Ya. Bueno, mira, por lo menos todo esto ha servido para algo, ¿no? Julián está coladito por ti. Ojalá. Pero no. Solo somos amigos. Ya, sí, sí, amigos, pero con derecho a arroces. Que no, que no, Marina. Solo amigos. Bueno, pues si tú lo quieres llamar así, a mí me parece bien. Pero si pasasteis la noche juntos, eso quiere decir algo más. Pasamos la noche juntos, pero entre nosotros no hubo nada. Ya, y yo me chupo el dedo. Que no, que no, Marina. Hablo en serio. Aquella noche en casa de Gustavo, entre nosotros no hubo nada. ¿Nada de nada? ¿No hubo sexo? Que no me lo creo. Pues no te creas que no fue porque yo no le insistí. Pero lo que pasa es que Julián no quiso. Fue demasiado sincero. Vamos, que me dijo que está enamorado de otra. ¿De quién? Pues eso ya no me lo dijo. Y yo, como tú comprenderás, no le insistí. Buenos días. Hola. Hola. Venga, luego hablamos. Me estabais poniendo verde, ¿verdad? No, no estábamos hablando de ti. Pues por la cara que ha puesto Susana, yo diría que sí. Pues te equivocas. Fíjate que estábamos hablando de Julián. Susana me ha contado que Julián no quiso acostarse con ella porque, por lo visto, está enamorado de otra mujer. ¿Y él no te dijo nada del cuaderno? No. No. Pero no sé, ahora tengo yo una duda. ¿Por quién se tomaría tanto interés Julián? ¿Por Susana o por ti? Hola. Pero tía, ¿tú dónde te has metido? Que no has ido a clase. Qué tonta soy. Y no hace falta ser un genio para saber lo que has estado haciendo. Que se te nota en la cara, tía. ¿Sí? Ay, qué vergüenza. Bueno, ¿y qué ha pasado con lo de venderse más cara y todo ese rollo? Bueno, es que cuando las circunstancias cambian, pues... A ver... Cuéntame a mí ese cambio de circunstancias. ¿Qué es mi típico? Y sin perder detalle. Uy, espera un segundo. ¿Qué número más raro? Diga. Hola, mamá. No. ¿Enfadada? ¿Por qué vives eso? Ah, no, 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 no. Es que he estado un poco liada, pero... De verdad que justamente hoy había pensado en llamarte para ver cómo estabas y felicitarte por la boda. No, bueno, no es que haya cambiado de opinión, es... Mamá, lo que quiero decir es que entiendo perfectamente que quisieras formalizar tu relación con la persona de la que estás enamorada. Sí, aunque fuera por el ritmo de Rastafari. ¿Cómo? ¿Y cómo? ¿Se llama quién? Mamá, por favor, no quiero... Bueno, sí. Se llama Rodrigo. Mamá, no, no me digas más... ¿Querías verme? Sí. Tengo que hablar contigo de un asunto. Espero que no sea por Susana. Desde que decidí despedirla, todos los trabajadores me miran mal. Pues sí, es precisamente de ella de quien tengo que hablarte. Ay, nunca una ejecutiva tuvo que invertir tanto tiempo y energía en despedir a una trabajadora, de verdad. ¿De qué se trata ahora? Vamos a ver, Teresa. No vamos a despedirla. ¿Cómo? No podemos hacerlo. Claro que podemos. Sería una injusticia porque Susana no fue la responsable de la pérdida de ese cuaderno. Ah, ¿no? Y si no fue ella, ¿quién fue? Creo que fuiste tú. ¿Yo? Verás, Teresa desde ese día le he estado dando vueltas y vueltas a lo que sucedió y recuerdo que entraste en mi despacho. Estuviste ojeando el cuaderno. Y lo colocaste aquí, en la bandeja equivocada. Yo lo que quiero es su nuevo reglamento. El error no fue de Susana. Es verdad. El error fue mío. Vale. Vale, sí, quedamos en eso. Me mandas las fotos por e-mail. Vale. Yo también tengo muchas ganas de verte, mamá. Un beso muy grande. Adiós. ¡Qué fuerte! Es la primera vez que hablas con tu madre y no acabas mosqueada con ella. Sí. Acabándose nuestra relación algún día. Estás coladita por él. Adelante. Me han dicho que querías verme. Sí. Pasa y siéntate, por favor. No hace falta, Sofía. Puedes darme la carta de despido directamente. No te voy a montar ningún escándalo. No te vamos a despedir. ¿Porque Julián encontró el cuaderno? No. Porque sería injusto. Estoy convencida de que tú no fuiste la responsable de la pérdida del cuaderno. Nunca ha habido una queja sobre ti y siempre has sido una buena trabajadora. Gracias. Espera un momento, Susana, por favor. También quisiera pedirte disculpas. Estos días he estado muy nerviosa y lo he pagado contigo. Siento muchísimo haberte hablado de esa forma. Créeme, lo siento de verdad. Ya está olvidado, Sofía. Pero, de todas formas, gracias por decírmelo. Hola. Gracias. Ay, mira mis flores. ¿Qué? Dime, ¿te gustan? Que si me gustan, son preciosas. Gracias por estar siempre a mi lado, Pablo. Es la verdad. Gracias, Pablo. Gracias por este día. Gracias. Gracias.